No bajes la guardia contra el coronavirus. Durante el mes de abril y a principios de mayo, el 60% de los jaliscienses nos quedamos en casa y ayudamos a controlar los contagios. Pero esta situación está cambiando. A partir de la tercera semana de mayo, más personas salieron a la calle, provocando al fin del mes una aceleración en crecimiento de casos. De acuerdo con la Sala de Situación de la UDG, estos serán los posibles escenarios de la pandemia, dependiendo de las personas que se queden en casa las próximas semanas. 1. Si bajamos del 60 al 40% de aislamiento, para el 20 de julio se calculan 253,594 casos. 2. Con 50% de aislamiento, reducción del 10%, al 7 de agosto podrán ser 163,828 casos. 3. Si mantenemos el 60% de aislamiento, al 6 de septiembre se calculan 94,502 contagios, con un pico menor de casos y sin saturar los hospitales. Seguimos en fase de crecimiento exponencial. Si no necesitas salir, por favor, quédate en casa. Universidad de Guadalajara. 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 Universidad de Guadalajara.